¿Qué tal? Seguimos aquí en Canal Plus Fútbol con estos grandes partidos de la vida de Ronaldo en todos sus equipos... ...ya saben que le pueden seguir en el Paulista con el Corinthians... ...Ronaldo llegó al Real Madrid en la temporada 2002-2003, hizo grandes partidos... ...por supuesto, el Real Madrid fue campeón de liga con exhibición tras exhibición de Ronaldo... ...y una de ellas, como otras tantas, fue en Valencia, en Mestalla... ...es un partido muy bonito, un Valencia-Real Madrid, ya de prácticamente final de temporada... ...y en el que Ronaldo se iba a exhibir una vez más, es un partido que apetece mucho ver... ...que apetece mucho recordar y que apetece mucho disfrutar, porque es un gran partido... ...Valencia-Real Madrid, primera temporada de Ronaldo en el Real Madrid... ...el Madrid se puede ganaría campeón y grandes partidos como este en Valencia hizo varios Ronaldo. Saludos señores, bienvenidos a Mestalla, donde está a punto de comenzar este choque... ...uno de los choques de la jornada de hoy sábado, de la jornada 35ª del Campeonato Nacional de Liga... ...ya están los equipos de Valencia y Real Madrid sobre el terreno de juego... ...ahí tienen a Cario, el hombre que va a ocupar hoy la plaza de delantero en el equipo de Rafa Benítez... ...también está el Real Madrid sobre el terreno de juego, en un ambiente excepcional en Mestalla... ...las gradas completamente abarrotadas, no cabe nadie más... ...no hay ni un solo hueco donde podría colarse alguien que hubiera llegado a última hora... ...ahí lo pueden ver con esa animación que ha realizado el Valencia y los aficionados del Valencia... ...a la salida del primer equipo, las entradas se agotaron prácticamente nada más ponerse a la venta... ...un choque de los grandes en Mestalla, en los últimos años se ha encarnizado la rivalidad entre Valencia y Real Madrid... ...por diferentes factores, desde aquella marcha de Miljatovic o fichaje de Miljatovic por el Real Madrid... ...aquella goleada del Valencia al Real Madrid en la Copa... ...el último hecho, lo que ha sentado muy mal aquí en Valencia fue la actuación del colegiado que pita hoy Pino Zamorano... ...que en la ida expulsó a Aymar, al final el Valencia acabó perdiendo por cuatro goles a uno... ...eso no ha sido olvidado aquí en Valencia y se va a mirar con lupa al colegiado... ...en fin, tantos sucesos entre Valencia y Real Madrid que han convertido este choque... ...en uno de los grandes, grandes, grandes partidos de nuestra liga... ...y mira que hay super partidos, pero este Valencia al Real Madrid siempre con tantas cosas en juego... ...no digamos esta ocasión en la que el Valencia es cuarto con 56 puntos... ...y aspira a mantenerse en esas posiciones de Liga de Campeones... ...y al Real Madrid segundo con 69 y aspira a seguir la estela de la Real Sociedad... ...que mañana tiene un importantísimo partido frente al Málaga... ...también estamos viendo a jugadores destacados esta noche... ...ahí veíamos a Pelegrino con Jukic... ...a Elguera hablando con Pavón... ...sin embargo Pavón no va a estar entre en el once... ...sí, en las coordinaciones que nos habían facilitado... ...ese sí que es un cambio importante, las coordinaciones que nos habían facilitado... ...no estaba Pavón, estaba Hierro... ...pero estamos viendo a Alguera y a Pavón... ...de ahí que nos extrañáramos de la presencia de Pavón junto a Alguera... ...este es el colegiado del partido, Pino Zamorano, Ronaldo que vuelve al equipo... ...comentábamos en grado cero que se va a colocar... ...Benítez ha colocado cuatro jugadores super experimentados... ...como son Ayala, Jukic, Pelegrino, Carboni... ...delante ellos Baraja... ...un equipo muy muy italiano... ...pero atención porque... ...Fernando Hierro se ha quedado en el banquillo... ...y Alguera y Pavón forman el dúo de centrales madridistas... ...ya decimos que la alineación oficial... ...nos había sido facilitada en la presencia de Fernando Hierro como titular... ...pero no es así en definitiva... ...ahí tenemos a Pavón... ...que ha recibido la pelota de Roberto Carlos... ...ha comenzado por tanto el partido... ...ya todos ustedes conocen la situación de Valencia y Real Madrid... ...Valencia cuarto con 56 puntos... ...tiene que ganar aquí para... ...seguir en Liga de Campeones... ...en Real Madrid segundo con 69... ...con 68 perdón... ...a tan solo un punto... ...de la Real Sociedad que es el líder con 69... ...ninguno de los dos... ...si quieren seguir manteniendo sus aspiraciones... ...puede perder el partido... ...ni siquiera le vale el empate... ...así que... ...es lógico pensar que vamos a ver un gran encuentro... ...al que... ...hay que añadir además las circunstancias especiales... ...que arrastran a estos Valencia y Real Madrid... ...de los últimos años... ...ahí hemos visto como... ...Flavio ha despejado la pelota... ...que ha sacado ya... ...Y Mar para Carboni... ...Fabio Aurelio... ...y el que ha despejado ha sido Salgado... ...atención al dato porque Fernando Hierro... ...no... ...estaba colocando Fabio Aurelio el balón... ...en el punto... ...de saque de esquina... ...pero le ha comentado el árbitro que fuera... ...que lo hiciera en saque de banda... ...ahora... ...ahí ha pitado... ...el toque de Cariou... ...y el balón se da para el Real Madrid... ...ha sacado ya Casillas para Roberto Carlos... ...Zidane... ...ahí viene a presionar Ayala... ...Vicente se coloca ahí por la derecha... ...en el centro del campo del Valencia... ...Fabio Aurelio por la izquierda... ...detrás de él estará Carboni... ...que persigue a Figo... ...la semana pasada el Valencia... ...que vencía al Deportivo de La Coruña... ...en partido también televisado... ...en sábado por la tarde... ...en un encuentro... ...en el que el Valencia salió ahí a defender... ...se agajapó bien... ...y al final consiguió sorprender al Deportivo de La Coruña... ...y hoy también va a presionar muchísimo el Real Madrid... ...ha robado Cariou la pelota... ...Alguera... ...y hay córner... ...Cariou que ha marcado ocho tantos... ...es el máximo goleador... ...del Valencia... ...saca Fabio Aurelio... ...ahí veían cerca a Aymar... ...Fabio Aurelio al segundo paro donde está Ayala... ...Ayala que puso el balón en el área pequeña... ...el remate de Cariou... ...se ha marchado fuera... ...estábamos comentando que desde la reaparición de Fernando Hierro... ...ha actuado como titular en todos los encuentros... ...por supuesto en Turín... ...donde las cosas no le fueron demasiado bien... ...al defensa del Real Madrid... ...la semana pasada frente al Málaga... ...pero hoy... ...hoy... ...en este encuentro frente al Valencia... ...del Bosque... ...ha colocado a la pareja Alguera Pavón... ...ahí está Roberto Carlos... ...enviando para Guti... ...toca Guti y Raúl... ...Zidane... ...Zidane... ...ha superado a Vicente... ...le sale al paso Yuki... ...eh... ...Marchena... ...Figo... ...Figo... ...Raúl... ...despeja Pelegrino... ...Aymar... ...le ha quitado la pelota Alguera... ...Guti... ...ha perdido Roberto Carlos ante Vicente... ...Vicente para Cariú... ...ves de la pierna Pavón... ...el balón no ha llegado a salir... ...la recupera Zidane... ...bonito taconazo de Zidane... ...para regatear a Ayala... ...pero al final el jugador argentino... ...le quita la pelota... ...ahí se prepara ya para sacar de banda Zidane... ...se acerca a Raúl... ...Raúl devuelve a Zidane... ...Roberto Carlos está ahogado el Madrid... ...momentáneamente por la presión del Valencia... ...Guti para Flavio... ...toca Aymar atrás... ...a Marchena... ...Roberto Carlos que cabecea Guti... ...Ronaldo... ...el disparo de Ronaldo... ...no le planteó ningún problema a Cañizares... ...primer disparo a portería... ...por parte del Real Madrid... ...calón largo de Cañizares... ...hacia Cariú... ...posiblemente Vicente del Bosque... ...se ha pensado que Cariú... ...un jugador que va muy bien por arriba... ...y muy rápido, muy rápido... ...le podría plantear problemas... ...Alguera y Hierro... ...y ha preferido que sea Pavón... ...hoy quien esté junto a Alguera... ...en el centro de la zaga... ...del Real Madrid... ...Figo... ...Flavio... ...Flavio para Roberto Carlos... ...está... ...ahí cerrado el Valencia... ...formando dos líneas... ...de cuatro jugadores... ...al mano de Raúl... ...con... ...Marchena incrustado entre las dos líneas... ...sería un 4-1, 4-1... ...Baraja... ...hoy el Valencia tiene la ausencia de nombre importante... ...como es Albelda... ...sancionado en la jornada anterior... ...Roberto Carlos... ...decide retrasar a Pavón... ...no saca la pelota claramente... ...el Real Madrid de ahí... ...funciona la presión del Valencia... ...y Vicente... ...en... ...la banda que le es menos natural... ...acaba por perder la pelota... ...que va a Zidane... ...ahora... ...Guti... ...Raúl... ...Raúl para Figo... ...con Figo... ...va a aparecer Carboni... ...también le ayuda a Baraja... ...ante la mirada de Baraja... ...Figo ya se lo ha pensado un poco más... ...Guti... ...Guti le mete un buen pase ahí a Ronaldo... ...cabeceo Pelegrino... ...Ayala... ...Ayala que pretendía jugar con Vicente... ...no ha hecho sino enviar la pelota afuera... ...ahí vemos la caída de Fabio Aurelio... ...que el público de Mestalla protestó... ...porque... ...entendía que había falta de Pavón... ...Flavio... ...Flavio para Figo... ...intenta ese Figo de Carboni... ...pero hay falta del jugador italiano... ...ahí está el desplazamiento de Carboni... ...es Guti... ...quien deja ahí a Roberto Carlos... ...se empalma a Roberto Carlos sobre la marcha... ...no hay nadie que toque la pelota... ...y el balón se va a saque de banda... ...ahí vemos a Imaria... Flavio, en la jugada del brasileño con el futbolista argentino. Ha puesto la pelota en juego, Carboni. Carboni para Jukic. Marchena. Marchena, Pelegrino. Muchísimo ambiente en Mestalla. Un público que está animando desde el comienzo del partido al Valencia. El equipo de Rafa Benítez que está presionando muchísimo en Real Madrid que poco a poco intenta hacerse con las riendas del juego, del partido. Tiene la pelota Fabio Aurelio. Baraja ha superado a Flavio. Dispara Baraja, colocado. Y el balón supera a Iker Casullas. Tiró colocado ahí Rubén Baraja. Ahí lo ven, se le va un poquito alto, tira cuerpo atrás. Pero sabía muy bien dónde buscaba, dónde colocaba la pelota Rubén Baraja. Había visto un pelín adelantado quizá a Iker. Y el disparo muy intencionado de Rubén Baraja. Ahí está otra vez Carboni con Figo. El Real Madrid hoy ha abandonado la camiseta de pantalón negro y sale con ese azul nazareno, como fue bautizado por los propios jugadores cuando estrenaron hace tres semanas esa equipación. Fabio Aurelio, perseguido por Flavio. Sale también ahora Salgado. Continúa Fabio Aurelio, se está cerrando ahí. Y es saque de puerta. Ha entregado Salgado para Alguera. Deja pasar el pavón. Roberto Carlos, Guti, Elguera, Roberto Carlos, Zidane. Zidane rodeado por tres jugadores. Vicente, Marchena y Ayala. Se va Aymar. Vicente para Aymar. Ha devuelto ahí a Aymar a Baraja. Marchena. Aymar. Entra Baraja y tiene posición de disparo. Va a combinar con Kariu. Kariu que le quiere dejar. Despeja pavón. Zidane. Zidane, Raúl. Raúl para Ronaldo. Sube Salgado. A la derecha está Figo. Le va a cortar el paso Fabio Aurelio a Salgado. Zidane. Figo. Siempre Carboni recibe la ayuda de Fabio Aurelio cuando intenta penetrar por esa banda izquierda. Figo. Pelegrino que le está a punto de quitarle la pelota a Raúl. El centro de Salgado. Baraja. Contraataque del Valencia. Con Vicente. Le pide la pelota a Aymar. Aymar perseguido por Guti. También por Roberto Carlos. Se hace con la pelota Guti. Flavio. Zidane. Se desmarca Raúl. Recibe Roberto Carlos. El centro de Roberto Carlos para Raúl. Despeja Jukic. Es Carboni quien saca la pelota en largo para Kariu. Ahí ha cortado Elguera. Eso posiblemente es lo que temía Vicente del Bosque. Ese envío largo de Carboni a Kariu. Esa sería la posición que ocupa Fernando Hierro. Y ahí podría, después de la elección de Turín, encontrar, desde luego, podía haber encontrado un filón el Valencia. Por lo que cambia la pareja de centrales. Pero ahora Kariu busca a Pavón. Kariu que mete la pelota a Aymar. Taconazo de este. Y ha estado muy atento Elguera para evitar el remate del delantero argentino. Bueno, habilidosísimo ahí Aymar con ese taconazo que intuyó enseguida Elguera. Jukic. Vicente. Vicente ha caído. Hay falta. Ha pitado en falta. Pino Zamorano en falta. De Guti a Vicente. Nos da la impresión de que Vicente, al no estar en su sitio natural, le cuesta. Le cuesta más entrar al juego. Al tener que conducir con la izquierda, no encuentra salida. Solamente va hacia adentro, pero nunca hacia afuera. Pero, en fin, Benítez ha estado trabajando en esa posición con Vicente toda la semana. Y sabe mejor que nadie lo que quiere de su jugador. Ahí está Vicente, al disparo con la derecha afuera. La oportunidad para el Valencia, la oportunidad para Vicente. Eso es lo que tiene que controlar perfectamente con la izquierda, pero ahí tiene que tirar con la derecha. Y fíjense que mal le sale. Está claro que hay un desequilibrio total. Que esa parte la tiene menos entrenada. El excelente jugador del Valencia, que no tiene la pierna derecha, su punto fuerte. Guti. Guti para Zidane. Zidane, Roberto Carlos, un poquito despistado. No se esperaba el centro de Zidane. Salgado. Adelanta línea es el Valencia, pero todavía espera el Real Madrid en la línea central. Elguera. No encuentra pase, ahora sí. Ha visto ahí a Figo. Guti. Guti y Ronaldo. Ha intentado hacerse un control orientado. Ese en velocidad, pero lo roba la pelota Marchena. Vicente. Se cruza Cariou. Disparado sobre la marcha. Y elguera, muy bien, vuelve a tapar un nuevo intento de disparo de los jugadores del Valencia. Raúl. Dejó Raúl a Guti. Zidane. Zidane para Figo. Todavía no ha logrado irse ni una vez Figo de Carboni. Que tiene ahí fijado muy bien el marcaje del italiano. Atención a Eymar. Que se escapa con Cariou. A Eymar, autopase de Eymar. No, fuera. Ha tirado fuera Eymar. Dio toda la impresión de que el disparo del argentino se había colado por la escuadra de Iker Casillas. Sensacional la jugada de Eymar. Autopase. Aquí lo van a ver. Cómo le hace el túnel a elguera. Dispara forzado. Fíjense que regate tan bonito. Trastabillado y un poco forzado. Pero ahí le lanza un caño. A elguera. También supera a Pavón y tira fuera. La mejor oportunidad para un Valencia. Que está esperando al Real Madrid y que le está sorprendiendo en velocidad. Vicente. Vicente para Ayala. Jukic. Juega el Jorlavo para Carboni. Y ahora Eymar en lucha con Flavio. Tocó el brasileño. No ha habido saludo muy efusivo que digamos entre Vicente del Bosque y Rafa Benítez. Trabajaron juntos como entrenadores del Real Madrid en la temporada 93-94. Pero ahora parece que no están en su mejor momento amistoso. Porque a Del Bosque no le gustaron unas declaraciones que hizo Benítez en relación al Real Madrid. Ahí vemos el jugador de Eymar. Y su disparo final. Cuando ha recibido la pelota Guti. La ha hecho atrás para Casillas. Casillas, Roberto Carlos. Roberto Carlos la deja a Elguera. Elguera la cambia Zidane. Pero ahí tiene un potentísimo salto de Ayala. Vicente. Vicente. Baraja. Aymar. Aymar. Qué bien lo ha visto Vicente. Qué bien lo ha visto Vicente. Ese toque de primera para Cariou. Estuvo lento el jugador. No lo hago. A Vicky vean qué con qué bien Vicente. Y Cariou fue quien estuvo lento ahí. Marchena. Para Carboni. Le han dejado la banda ahí. Se ha despistado Figo. Que estaba más atento de Fabio Aurelio. De ahí que Carboni ahora busca el córner. Carboni que saca la pelota al centro para Marchena. Dispara Marchena. Rebota en Elguera. Vuelve la pelota al jugador del Valencia. Otra vez Marchena. Vicente. Bonito rápido el toque. Y despeje Roberto Carlos. Hay ideas. Vicente. Y Aymar. Jugadores eléctricos. En este Valencia. Que intenta superar hoy al Real Madrid. Marchena. Baraja para Vicente. Ha recortado Vicente ahí Alguera. Y pide mano de Michel Salgado. Se pide mano de Michel Salgado. Ya tenemos la primera jugada polémica. La primera jugada polémica del partido. Con esa oportunidad para Ronaldo. Protesta muchísimo el público de Nestaña. Esta es la repetición de la jugada de Salgado. Esta es la repetición de la jugada de Regaldo. Y esta es la mano que lo es de Salgado. No ha gustado mucho en Valencia la designación de Pino Zamorano. Porque en la ida mostró dos tarjetas amarillas a Aymar. El Valencia se quedó con un jugador menos. Y no un jugador cualquiera. Y no un jugador tan importante como Aymar. Y el equipo de Benítez acabó perdiendo por 4 a 1. Y a la primera que ha ocurrido. El público ya ha hecho manifestar su disconformidad con el colegiado. Había mano. Luego viene una jugada de contraataque de Ronaldo. No queremos pensar lo que hubiera ocurrido si después de no señalar esa jugada, Ronaldo mete gol. Mejor casi que no lo haya metido. Primera jugada polémica del partido. Ha perdido la pelota Zidane. Se la quitó a Aymar. Marchena. Baraja. Baraja o Fabio Aurelio. Ahí sube también Carboni. Ahora es el Real Madrid quien está replegado. Deja tan solo en punta a Ronaldo. Cortó Figo. Ha tocado Carboni. Sacará el Real Madrid. Aquí está una vez más la jugada de la mano de Salgado. Es un claro penalti. La verdad es que... La jugada no admite ninguna discusión. Salgado tenía la mano completamente separada del cuerpo. Da la impresión de que hay intención de cortar la jugada. Es un claro penalti que no ha señalado el colegiado. Ahí está Vicente que poco a poco va yéndose hacia la izquierda. Hace su sitio natural. Falta de Zidane. Saca rápidamente el Valencia. Dispara a Ayala. Y... Madrid tendrá que sacar de puerta ahora. Esa es la falta que señaló el árbitro. El pisotón de Zidane. Y ahí vemos una vez más la jugada que... Bueno, mañana comentaremos un estudio estadio junto al resto de imágenes y jugadas polémicas de la jornada. Va a dar mucho que hablar si no ocurren cosas más importantes que van a ocurrir en este Valencia-Real Madrid. Se hablará mucho de esa jugada de Salgado. Espeja Ayala. Ayala hoy colocado un poquito más hacia la derecha. En esa tripleta de centrales que ha colocado Rafa Benítez con Pellegrino, Yuki Chayala. Ahí está Pellegrino. Kariu luchando con Elguera y con Pavón. Y... Eiker. Es quien tiene la pelota. Se han estudiado mucho los dos equipos, los dos entrenadores. Han jugado sus cartas. Ha preferido... Benítez colocar a Ayala en lugar de Rebeyer. Un jugador más ofensivo, pero quizá menos contundente defensivamente. Teniendo en cuenta que por ahí puede entrar Zidane, puede entrar Roberto Carlos. Y a su vez Vicente del Bosque ha retirado a hierro, lo que es una llamada de atención. Porque desde que el capitán del Real Madrid reapareció, había sido titular. Esta vez se ha quedado en el banquillo. Aymar. Vicente. Ahí donde tiene que encontrar salida para el centro, hacia la pierna izquierda. Supera a Zidane. Deja la pelota a Baraja. Le apoya a Aymar. También Carboni que se abre. Toca a Aymar. Baraja. Para Vicente. Otra vez en la izquierda. Superado a Salgado. Salgado se revolvió y le quitó la pelota a Vicente. Tiene una acumulación de jugadores ahí el Valencia. Se agrupan en un momento determinado cuando... Ha pasado algún tiempo desde que Valencia ataca la zona del Real Madrid. En el que se juntan Carboni, Fabio Aurelio y Vicente. Y ahí tenemos a Marchena con Raúl. Y esta es nuevamente la jugada. El árbitro estaba muy cerca, como pueden ver ahí. Árbitro que entrega ahora al cuarto árbitro. Quizá algún objeto que han arrojado desde la grada. Pino Zamorano que debutó en la temporada 97-98 con un Sporting de Gijón 2-Betis 3. Hubo una... Entonces él era árbitro de segunda división B. Hubo una huelga de árbitros de primera división. Y él fue uno de los que pitó aquel partido entre el Sporting y el Betis. Es la segunda vez que le pita al Valencia en casa. La anterior fue en la decimotercera jornada de la temporada 2001-2002 con empate a cero. Tercera vez que le pita al Madrid fuera. Roberto Carlos ha entregado a Pavón. Pavón para Alguera. Roberto Carlos Figo. Se ha cambiado de banda Figo. Flavio para Guti. Guti y Ronaldo. Ronaldo busca ahí algún hueco entre los defensores del Valencia. Pelegrino que deja la pelota. La despeja Carboni. Figo. Ha tocado Aymar. Sacará el Real Madrid. A todo esto hemos llegado al minuto 24 de la primera parte con un par de oportunidades para cada equipo. La sorpresa ahí de Fabio Aurelio y de Pino Zamorano. Y quizá como lo más importante, ahí le ha dado al árbitro. De ahí ese fue el objeto que entregó al cuarto árbitro. Desde luego la polémica acción de Salgado. Zidane. Ha recibido ahí de Ronaldo. Continúa Zidane. No tiene ningún apoyo. Ahora sube Roberto Carlos. Pero tampoco arriesga demasiado al brasileño. Zidane que saca al centro del segundo palo. No hay nadie. Va a acudir Salgado. Llega antes Fabio Aurelio. Aymar. Pavón. Tocó Aymar para Cariou pero cortó Pavón. Guti. Guti a Zidane. Abriendo mucho el juego el Real Madrid a la banda izquierda donde está Zidane. Zidane saca al centro para Ronaldo y Raúl. Ha tocado Vicente. Será córner. Ayala, perdón. Y será córner. Está Zidane casi convertido en extremo izquierdo. Zidane para Figo. Figo que mete la pelota. Ronaldo. Y gol. Vale el gol. Vale el gol de Ronaldo. Se ha quedado toda la defensa del Valencia clavada. Y una vez más la jugada fatídica para el Valencia este año. Le han hecho no menos de 5 o 6 goles. Así al Valencia. Centro al área. Jugador desmarcado que remata y gol. Ahí lo tienen. No están fuera de juego. No están fuera de juego porque hay un defensa y el portero. Entra Ronaldo en posición reglamentaria y gol. Centra a Figo. Marca a Ronaldo el primer gol del partido. Con lo que Ronaldo tiene 18 goles. Recuerden que él cuando llegó a España dijo que se había apostado, mucho más que una cena, tampoco lo he especificado, con un amigo que marcaba 25. Bueno, pues ya tiene 18. Le quedan 7 en la Liga. Si sumamos los de la Liga de Campeones, casi casi tiene 24. Estaría 1 llegar a 25. Pero él dijo que en la Liga. Tiene 18. Otro gol que le han hecho a Valencia en similares características. En la Liga de Campeones y en la Liga Española le han hecho ese mismo gol una y otra vez. Centro al área. La defensa que cree que está fuera de juego. O jugador que está solo, remata y gol. Ahí está Salgado entregando para Flavio. Guti. Guti a Zidane. El balón ha salido fuera. Deja de tacón a Aymar pero recoge Raúl Zidane. A punto de robarle la pelota a Marchena. Flavio. Le ha hecho falta Baraja. Saca rápidamente al Real Madrid. Despeja Pellegrino. Baraja. Ahí se va Cario. Aymar solo por la derecha. Ahora ya se empareja con el pavón. Vicente. Baraja. Baraja. Aymar. Y falta. Hay falta de Figo. Le metió un plantillazo a Figo. También está Valguera. También está Valguera. Un poquito de la falta ahí. Ahí lo tienen de Figo. Ha sacado el Valencia. Cario. Cario para Aymar. Aymar. Aymar que cambia a Vicente. La segunda vez que lo hace. Es lo que llevamos de partido. Aymar es el que más está tirando a puerta. Es su tercer remate a portería. Atención a Raúl que ha jugado con Figo. Raúl. Sube. Salgado. Flavio. Guti. Guti mete a Ronaldo. Le ha ganado en velocidad ahí a Jukic. Pero se va a cerrar Ronaldo. Y Jukic serio, sobrio y seguro. Como siempre envía la pelota afuera. Parece que no pasan los años por Jukic. Y que sigue manteniéndose siempre con la misma calidad. Saca el Real Madrid de bando. Lo hace Figo para Ronaldo. Figo retrasa a Flavio. Roberto Carlos. Zidane. Zidane tiene que jugar con Roberto Carlos. Raúl. Zidane. Zidane y Raúl. Media hora de partido. Valencia 0, Real Madrid 1. Guti. Se ha anticipado el pelegrino. Aymar ha caído Figo. Pero no ha habido falta. Aymar se lleva la pelota. Seguido por Guti. Que es quien envía afuera. Un gesto que no ha gustado nada al público de Mestalla. Es que Figo estaba caído. El Real Madrid estaba en inferioridad para defender por esa zona. Guti que se llevó la pelota como vienen ustedes. Y ahí Pino Zamorano ha estado condescendiente avisando al jugador. Marchena. Aymar. Ha devuelto a Marchena. Intenta buscar ahí el control. No hay falta. Sigue el Valencia en posición de la pelota. Marchena. Aymar. A la izquierda está Fabio Aurelio. ¡Aymar! Ha disparado a Aymar por encima de la portería de Iker. Pero a su izquierda subió a Fabio Aurelio en clara posición. Con clara posición de disparo. Vamos a ver aquí si se puede ver en la imagen. No. Aymar ni siquiera lo ha intuido porque ha buscado enseguida el tiro. Cuarto disparo a portería de Aymar. Elguera. Baraja. Raúl lucha con él. Aymar. Baja la pelota Fabio Aurelio. Aymar. Ha regateado a Guti. Vicente. Marchena. Cortó Raúl. Zidane. Con ese regate tan característico suyo de las últimas jornadas. Pelota para Iker que se quita el peligro de medio. Por muy poquito, por muy poquito ha salido por encima del larguero el disparo de Aymar. Jukic para Ayala. Pelegrino. Baraja. Aymar deja a Carboni. Se desmarca Fabio Aurelio en la misma banda. Recibe Baraja. Ahora sí Fabio Aurelio. Espera el centro Vicente. Cambia de dirección Fabio Aurelio. Busca a Aymar que no ha podido controlar la pelota. Punto está de ahí. Derrabar lo ha conseguido. Cario atrás. Aymar. Y gol. Ha marcado Fabio Aurelio. Ha marcado Fabio Aurelio para el Valencia. Error en la zaga del Real Madrid. Y empata el Valencia. Vuelve a marcar Fabio Aurelio. Como la semana pasada en Riazor. Fabio Aurelio se aprovechaba del despiste de Manuel Pablo. Y esta vez ha aprovechado el despiste en la zaga del Real Madrid. Ahí lo tienen. Roban la pelota a Aymar. Cario, Fabio Aurelio fusila a Iker Casillas y consigue el tanto del empate. Minuto 32. Es el octavo gol de Fabio Aurelio. Que ahora se coloca junto con Cario como máximo goleador del equipo este año en la Liga Española. Salió Iker. Error en la zaga del Real Madrid. Parecía que la situación estaba controlada. Pero al final Aymar robó la pelota. La jugó con Cario. Se la dieron a Fabio Aurelio que no perdonó. Falta de Cario. Empate a uno en Mestalla. Guti. Raúl. Falta de Pellegrino. Vaya tensión que se vive en este Valencia-Real Madrid. Supermetidos en el partido los jugadores. El público que no pasa ni una. Y el encuentro que alcanza ya el minuto 33. Allala se anticipa a Ronaldo. Vicente. Baraja. Baraja. Aymar. Ha habido falta de Guti. Pone la pelota en juego el Valencia. Aquí vemos la falta de Guti. Claramente Baraja se había ido. Fabio Aurelio. Ahí dispara el lateral brasileño. Va a llegar Baraja. Este también es de los que disparan enseguida. Baraja. Vale. Cario que deja la pelota. La recoge Ronaldo. No se explica. Es Vicente quien va a encarar a Roberto Carlos. Gira buscando a Marchena. Vicente. Se desmarca Cario. Vicente que va a buscar el disparo. Ahí hay la pelota que le llega a Cario. Pero está solo. Busca el giro Cario. Iker. Se escurrió Vicente. Ha disparado Cario. Rechazó Iker Casillas. La pelota quedó en el área pequeña. Y Vicente cuando iba a rematar se escurrió. Allá le quita la pelota a Figo. Baraja que impulsa hacia Cario. Parecía que el Real Madrid había tomado el mando de las operaciones por el gol de Ronaldo. Pero ha racionado bien el Valencia. Guti. Guti para Zidane. Se escapa Ronaldo a la izquierda. Se desmarca el brasileño. Ahí está. Ronaldo. Disparó sobre la marcha. Y ha detenido Cañizares. El balón es para Baraja que lo cambia Vicente. Vicente. El que no parece hoy tener su día es Roberto Carlos. Lleva ya unas jornadas en una baja forma extraña del brasileño. Que siempre suele ser un valor fiable en el Real Madrid. Quizá el exceso de partidos. Mal momento de forma el que parece atravesar el lateral brasileño. Ahí está recibiendo Fabio Aurelio. Amaga el brasileño. Busca línea de fondo. Toca Salgado. Y... Debería ser córner. Debería ser córner porque Iker ha recogido el balón ya fuera del campo. Luego se ha metido para adentro con Picardía. Aquí vemos la jugada de Cariú. Vean a Roberto Carlos como no tapa. Y Vicente cuando va a rematar se cae. Pues bien, como preveíamos, emocionantísima esta primera parte entre Valencia y Real Madrid. E intensísima. Ahí vemos a Baraja y a Zidane. Tan solo ha quedado en punta Ronaldo. Vigilado por Jukic. Y por Carboni. Saca de esquina y mar. Sale Iker. Toca Figo. Corre Ronaldo. Pero está muy atento Jukic. Carboni. Fabio Aurelio. No descuida su retaguardia al Valencia en ningún momento. Con Ronaldo había dos jugadores. Aymar. Baraja. Baraja mete la pelota para Aymar. Fabio Aurelio ahora sí que puede sacar el centro. Rebota en Salgado. Saque de banda para el Valencia. Anima Salgado a sus compañeros diciendo que vamos. Porque parece que el Real Madrid sucumbe ahora o cae ante las redes del Valencia. Aymar. Y el saque de puerta. Ha impulsado de mar la pelota. Flavio se la entrega a Iker Casillas. Aymar sin duda. Gran protagonista del encuentro. El que más ha disparado en el equipo de Rafa Benítez. Y ahí está la estirada y el paradón de Iker en un balón al que no pudo llegar Figo. Saca a Iker. Ahí la ventaja es de Pelegrino que le ganó en el salto a Raúl. Vicente le quita la pelota a Flavio. Flavio para Alguera. Se abre a la izquierda Zidane. Roberto Carlos. Guti. Le tapa a Baraja. Guti y Zidane. Y fuera del juego de Zidane. Parece el recurso del juego y ofensivo más claro en el día de hoy del Real Madrid. Balones de Guti a la izquierda donde está Zidane. Por la derecha Figo no ha podido en ningún momento con Carboni y Fabio Aurelio. Lo ha intentado un par de veces y enseguida se ha venido atrás. Y ya no ha vuelto a aparecer por ahí en la banda el portugués. También por supuesto la velocidad y explosividad de Ronaldo. No suele meter muchos goles de cabeza Ronaldo. Ahora ha metido 2-3 como mucho de los 18 que lleva. Ahí recibe el balón Aymar. Ayala. Y el árbitro ha cortado el juego por falta de Flavio. Eso no se puede hacer. La falta está clara pero hay que dejar seguir el juego porque de esta forma se ha beneficiado el infractor. Está bien que se pite la falta de Flavio pero posteriormente el Valencia tenía una buena jugada de ataque y ahora el Real Madrid tiene la oportunidad de reorganizarse. Ha sacado rápidamente Fabio Aurelio para Vicente. Vicente al punto de penalti. Ahí está tocando Carboni para Marchena. Ha enviado Ayala a Vicente. Recoge la pelota a Zidane. Cortó Baraja. Marchena. Figo se la quita a Baraja pero ahí aparece la figura de Aymar. Sensacional esta noche el jugador argentino. Ha recuperado el Real Madrid. Guti para Zidane. Salgado. Está subiendo muy poquito Salgado al igual que Figo. Ahí en la banda izquierda del Valencia con dos jugadores muy buenos defensivamente e incluso ofensivamente también como son Fabio Aurelio y Carboni. Raúl. En este partido hemos comentado desde el principio la ausencia de Fernando Hierro. Ahí tienen en su lugar Alguera. Y Pavón es el elegido por Vicente del Bosque en una decisión clara del preparador del Real Madrid. Es la primera vez que deja Fernando Hierro en el banquillo desde la reaparición del jugador andaluz. Salgado juega atrás para Alguera. Es muy difícil superar esa línea de 4-1, 4-1 que ha montado el Valencia. Con Carboni, Pelegrino, Jukic, Ayala. Por delante de ellos Marchena. Luego otra línea también de cuatro. Con Fabio Aurelio. Baraja, Aymar, Vicente. Y por delante Cariou. Muy, muy complicado. Y esto es lo que intenta el Real Madrid con Guti. Ronaldo. Pero ahí Pelegrino ha cortado ese pase que iba para Raúl. Y ahora el Valencia inicia el contraataque. Baraja para Cariou. Y a Cariou se le ha marchado la pelota. Deja Pavón para que saque Roberto Carlos. Roberto Carlos envía a Alguera. Apenas ha subido la banda Roberto Carlos. Zigo. Ha propinado una patada ahí a Carboni pero no ha pasado nada. Zidane. Se desmarca Raúl. Eso es lo que ha visto Zidane. Y Pelegrino despeja de nuevo a vía fuera del juego de Raúl. Ahí lo tienen. El clásico desmarca de Raúl. Pero arrancó en posición incorrecta, antirreglamentaria. Rafa Benítez. Que ha entrenado a Valladolid, Extremadura. Y que cumple su segunda temporada en el Valencia. El anterior fue campeón hace casi casi un año. El Valencia jugaba en Málaga y con la victoria obtenía el título de Liga. Cariú intentando superar a Salgado. Ha sido agarrado Cariú. Y vamos a ver por qué saque de puerta. Ha agarrado claramente Salgado a Cariú. Ahora pierde la pelota al Real Madrid. No, 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 no. Error, error de Pino Zamorano. Error. Él habrá visto posiblemente que el balón no estaba detenido. Pero Iker Saquillas sacó el balón de puerta. Y Pino Zamorano ordena la repetición del saque. Es verdad que el reglamento indica que el balón tiene que estar completamente parado. Y posiblemente el árbitro habrá visto eso. Pero Iker sacó del área pequeña. No en la línea. La pelota fue al Valencia y Pino Zamorano ordenó la repetición. Roberto Carlos cambia el juego para Raúl. Raúl sube con él Salgado. El centro atrás de Salgado. Ronaldo fuera. La oportunidad para el brasileño. Que estaba ahí en el punto de penalti. Apuró la jugada al límite. Salgado. Y la verdad es que el que más está tirando portería la noche de hoy. Casi casi por no decir el único. Es Ronaldo. Casi marca gol el brasileño. Ahí lo tienen. Y Cañizares montándole ahí una bronca a Jukic. Ya saben muchos de ustedes. Y si no se lo recordamos que no se hablan fuera del terreno del juego. No tienen buena relación el portero del Valencia de Jukic. Pero ahí tal y como había ido la jugada del guardameta. Se quejó de la actuación del central. Se ha dejado caer Baraja. Se ha dejado caer Baraja. Ha pillado falta de Raúl. No nos lo ha parecido a nosotros. Vamos a ver ahí. Le da un toquecito a Raúl. Pero Baraja forzó la falta. Cariú con Elguera. Ha tocado Elguera. Tendrá que sacar. No, 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 no. No, no. Se ha equivocado. Salvo que haya pitado falta. Salvo que haya pitado falta. Ahí lo van a ver. Como Cariú protege el balón. Que ha tocado finalmente Elguera. Ha pitado falta. Falta de Cariú. Alguera. Se equivoca Elguera. Recoge Cariú. Errores en la zaga del Real Madrid. Fabio Aurelio. Fabio Aurelio. Baraja. Jukic. Marchena, perdón. Ayala. Vicente. Lo va a intentar Vicente con Roberto Carlos. Se viene a ayudar Guti. Está trabajando muchísimo Guti en el día de hoy. Saque de banda para el Valencia. Ayala. Ayala que mete el balón a Vicente. Va a intentar ahí. Aymar fue quien dio el pase. Vicente no ha podido llegar. Siguen calentando Rufete y Kili. No hay ningún jugador en el banquillo del Real Madrid preparado para el cambio. Flavio. Y la verdad es que hay jugadores que no parecen atravesar su mejor momento. No solamente Roberto Carlos, sino también Figo. Que no está muy fino en el día de hoy. Lo está intentando mucho Zidane. Bien por la banda izquierda, por la banda derecha, por el centro. Ahí está Guti abriendo. Vamos a ver si llega Salgado. Se desmarca Figo. Flavio. Guti. Guti para Flavio. Se le criticó a Del Bosque en Turín que eligiera el doble pivote con Flavio y con Cambiaso. Salgado va sorteando contrarios. Le deja la pelota a Guti. Raúl. Dispara Raúl. Cañizares. Ha detenido. El tiro de Raúl. Lo detuvo el portero del Valencia. Se le discutió mucho a Del Bosque la elección del doble pivote con Cambiaso y con Flavio. Desde entonces eligió a Guti. Parece más equilibrado ese doble pivote en el centro del campo del Real Madrid. Guti. Insistimos, más trabajador que en otras ocasiones. O tan trabajador. Hoy se le ve también en muchas zonas del campo pelear por el balón. Como ahora Figo con Fabio Aurelio. Intenta ahí sacar la pelota casi de manera imposible. Fabio Aurelio saque de banda para el Valencia. Ha dejado a Carboni. Carboni para Cariú. La pelota es de Pellegrino. Bueno, no se complica nada la vida Ayala. Cada balón que le llega lo entrega rápidamente al contrario. Qué defensa tan buena tiene el Valencia ahí. Está actuando como central. Basculado a la banda derecha. No sube absolutamente nada porque no es un misión. Pero sí que lo hace y muy bien cuando hay saque de esquina para rematar con su potente santo. Vamos a ver ahí Vicente con Roberto Carlos. Y el brasileño tampoco se ha complicado. Ha mandado a saque de banda. Va a dejar Vicente a Ayala. Y ahí acudirá como siempre Cariú con su colpachón a proteger el saque de banda del compañero. Ahí está Ayala para Cariú. Cortó Roberto Carlos. Ahí ha llegado Marchena. Y el disparo del jugador andaluz se marchó muy muy desviado. Está calentando también Juan Sánchez en el Valencia. Ahí está la jugada de Cariú. Y el tiro de Marchena. Zidane perseguido por Vicente. Que le fuera pelota a Frances. Ha confiado muchísimo Rafa Benítez en Vicente para la banda derecha y en Fabio Aurelio. Que está en un buen estado de forma para la banda izquierda cuando tiene a dos especialistas. Pero quizá en peor forma o de menor gusto ahora para el entrenador. Como son Kirio González por la parte izquierda y Rufete por la banda derecha. Ronaldo. Figo. Busca al lado izquierdo Figo. Donde encuentra ahí a Zidane. Se desmarca Figo. Ahí se ha despistado el Valencia. Figo, Jukic. Caracolea el portugués. Saca al centro Figo. Cañizares. Acudía Ronaldo al centro de Figo. Cañizares ahora muy en largo, muy en largo para Aymar. Le ha rebotado en la espalda a Aymar. Con Sina del Valencia. Pelota que retiene Cañizares. Saque largo para Aymar. Figo. Pelota a Zidane. Se revuelve Zidane en el área. Le salen ya tres jugadores al paso. Se pedía fuera de juego de Ronaldo por parte de Pelegrino. Pero la pelota no llega al brasileño. Aymar. A Ayala. Qué bonito balón. Qué bonito balón para Vicente. Qué ha cortado Roberto Carlos. Qué bien lo vio Ayala. Baraja. Baraja para Aymar. Fabio Aurelio se hizo un lío con la pelota. En cualquier caso consiguió entregar a Aymar. Esto lo puede liar ahí en el área. Fabio Aurelio tiene un buen disparo. Vino detrás Zidane. Cariú. Baraja. Baraja. Fabio Aurelio. Busca en el hueco los jugadores del Valencia. Ahora se incorpora Carboni. Vicente. Otra vez Roberto Carlos achicando balones. Figo. Han chocado rodilla contra rodilla. Figo de Marchena. O nariz contra nariz. Esto no lo permitirá apreciar mejor la repetición. Falta clara. Falta clara de Marchena. Entrado ahí con la plantilla. Figo se protegió. Poniendo la mano. Marchena el único jugador amonestado. Que vio tarjeta amarilla en la primera parte por una entrada a Ronaldo. Ahí vean cómo entra Marchena. Contundente. Parece que vamos a asistir al primer cambio del partido. Es Rufete. Quien puede entrar en la banda. Hemos visto algo cansado a Fabio Aurelio. La verdad no nos ha parecido ya tan fresco nuestra segunda parte. Y posiblemente estamos aventurando. No sabemos qué va a ocurrir. Vicente podría pasar a la banda izquierda. Donde puede hacer mucho daño. Y Rufete reforzaría la banda derecha. Es Zidane quien tiene la pelota. Zidane para Guti. Vuelve a perder otra vez el Real Madrid. Agobiante la presión del Valencia en este primer cuarto de hora. Trece minutos del segundo tiempo. Empate a uno en Bestalla. Marchena. Ayala. Raúl luchando con Marchena. Cambia el juego para Carboni. Carboni. Que vio llegar a Ronaldo. Ha perdido la pelota. Carboni. Salgado. Flavio. Estaba parado Flavio. No ha dado ninguna solución ahí el brasileño. Sí que lo hace Zidane. No lo intenta para Guti. Por el medio Raúl. También Figo. Es Zidane. Sin embargo quien tiene la pelota. A la derecha. Zidane ha visto adelantado a Cañizares. Y ha sacado la pelota afuera. Estaba adelantado Cañizares. Y ahora se pide el cambio desde el banquillo. El que se va a ir es Vicente. Se va a ir Vicente. Y en cambio a la desigualdad que fue. El que se va a ir es Vicente. A la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. ¡Vicente! Sorprende. En principio el cambio de Rafa Benítez. Salvo que Vicente esté cansado. O tenga algún otro tipo de problema. Aparte de la idea del técnico por supuesto. Deja en el cambio a Fobia Aurelio. Y a Carboni. Los jugadores más defensivos. Que retira Vicente. Un jugador mucho más creativo. También va a hacer un cambio Vicente del Bosque. Porque ya han salido a calentar. Solari. Y Morientes. Y Cambiaso. Mista también se incorpora a los suplentes del Valencia. Figo. Figo Ronaldo. Figo incursión. Ahí atención. Ha caído Figo. Y el árbitro ahí no ha pitado nada. Lo que nos parece un claro penalti. El público de Mestalla guarda silencio. Nosotros también a la espera de la repetición. Pero la incursión de Figo. Que es más veloz que Pellegrino. Que es el hombre que está junto a él. Figo no se va a dejar caer ahí. Cuando tiene ventaja ante Pellegrino. Si no es porque es derribado. Pero esperaremos a la repetición. Ruffete. Corta Pavón. Pavón para Raúl. Sale al paso Carboni. Que ha recibido un golpe. Guti. Ayala. Ha llegado antes que Zidane. Corre Ayala. La pelota sale fuera. Y el saque de manda será para el Real Madrid. Ahí tenemos la jugada entre Raúl y Carboni. Raúl lo ha golpeado en el tobillo a Carboni. Y esta es la de Figo. Nos parece una obstrucción de Pellegrino. Ahí está Figo. Polémicas en las áreas. En la primera parte. Mano de Salgado en esa misma área. Y ahora caída de Figo. Flavio. Perdió la pelota Flavio Baraja. Atención al contraataque del Valencia. Ruffete. Ruffete y Cariú. También Aymar. Qué rápido. Bien Aymar. Está solo Aymar. Se equivocó Ruffete. Se equivocó Ruffete porque estaba solo Aymar en la parte izquierda. Pero él buscó la opción de Cariú. Contraataque del Real Madrid. El partido que vuelve otra vez. A subir en la escala de grados y de temperatura. Y de intensidad. Guti y Zidane. Salgado. Salgado que quiere superar a Fabio Aurelio. Pero tiene Fabio Aurelio y Carboni. Difícil. Difícil superar o a uno o a otro. Se pide tarjeta amarilla para Zidane. Y la va a ver el francés. No, para Guti. Para Guti. Guti se está picando con Salgado. Es terrible ahí porque esta es la de Figo. La entrada de Zidane. Ahí está la acción de Pelegrino. La entrada de Zidane. Y ve tarjeta amarilla a Guti. Por protestar seguramente. Minuto 18 del segundo tiempo. Están calentando por el Real Madrid. Morientes y Cambiasso. También Solari. Por parte del Valencia. Sánchez. Mista. Y Kili González. Despeja Roberto Carlos. Marchena. Marchena. Fabio Aurelio. Guti. Guti a Roberto Carlos. Zidane. Zidane para Raúl. Salgado. Salgado para Raúl. Está en una posición un tanto extraña Raúl. Muy replegado en el centro del campo. Buscando quizás espacios. Guti. Figo. Figo. Guti. Mete la pelota Guti. Ahí para Raúl. Figo. Deja pasar Raúl. Zidane. Raúl. Rebota en Jukic. Se lleva la pelota allá. La rufete. Baraja. Ahora pierde el balón. Baraja Raúl. Cabeceo ahí para Ronaldo. Ayala. El balón no ha salido. Lo controla Roberto Carlos. Juega con Flavio. Refuerzo a Flavio ahí. Importante el detalle. No se descuida el Real Madrid. Flavio ayuda a Helguera y a Pavón. No sube casi nunca Flavio. Pase para Ronaldo. Controla Ronaldo ante Cañizares. Se va Ronaldo. Gol. Ha marcado Ronaldo. Ha marcado Ronaldo. Bajó la pelota. Ronaldo desequilibró a Cañizares. Y ha marcado el segundo tanto para el Real Madrid. Y el decimonoveno en la liga. Ha marcado Ronaldo. Dos goles del brasileño que esta semana en Mónaco era premiado con los Oscars del Deporte. Premio a la mejor reaparición y premio como integrante del mejor equipo que es Brasil. El pase otra vez de Figo. Que bien baja la pelota Ronaldo como la pincha. Ha superado a Jukic. Se entregatea a Cañizares y marca el segundo tanto para el Real Madrid. Ahí está el pase de Figo. Vean como la baja Ronaldo. Ahí es la especialidad del brasileño. El superar a porteros. Y el segundo tanto del Real Madrid. Marcado por Ronaldo que alcanza así 19. Faltan tres jornadas. Y Ronaldo está cerca de la cifra de la apuesta de 25. Y Benítez que llama a Kili González. Ahora el Valencia otra vez por detrás. Valencia uno, Real Madrid dos. Benítez va a hacer el segundo cambio en el Valencia. Con la entrada de Kili González. Cariú. Fabio Aurelio. Fabio Aurelio, Baraja. Despeja Figo. La ventaja es de Pellegrino. De gateo Pellegrino a un Ronaldo que parece muy cansado. No ha entrenado demasiado esta semana. Después de su viaje a Mónaco. Los premios. Y vamos a ver si Del Bosque lo mantiene. Los 24 minutos que faltan de partido. De todas maneras, Del Bosque ha acabado por reconocer algunas de las cosas que se le criticaban estas semanas. Vamos a ver aquí la jugada con Baraja. Baraja, Rufete y Casillas. Se le criticó después del partido de Turín que no era lo más acertado. El doble pivote cambia a Flavio. Ahí están Guti y Flavio. Se criticó por supuesto la alineación de Fernando Hierro que sí jugó, sí reapareció después contra el Málaga. Pero hoy ha colocado a Pavón. Lo que más o menos parecía lógico. E incluso en el ataque del Real Madrid, aunque estén Pavón y Helguera, siempre se queda Flavio para apoyarles por delante de ellos. Guardando las espaldas, más hoy, con un Aymar inspiradísimo y muy rápido en la primera parte. Y otro jugador como Kariu, también muy rápido. Así que, esa practicidad o ese enmendar errores del Real Madrid, le están llevando a mejorar en líneas generales. Aunque sigue teniendo algunos puntos oscuros. Corta Pavón. Guti, como por ejemplo la aportación de Figo, que sin embargo ha dado los dos goles, los dos pases a Ronaldo. El de la primera parte y el de la segunda. Y también Raúl, que está hoy un poquito más desdibujado, bajando al centro del campo como en sus inicios. Cuando jugaba, cuando era cadete en el Atlético de Madrid, que lo hacía en esa posición, en el centro del campo. Vamos a ver por qué va a salir Kiri González y el público lo va a recibir de una manera fenomenal al sensacional jugador argentino. Que se le da... Es una ocasión pintiparada para él para animar otra vez a todo el personal y reactivar los ánimos de sus compañeros. Pues no ha sido lo de otras veces. No ha sido ni mucho menos lo de otras veces. Ha sido más el ánimo del locutor de ambiente que el del público de Mestalla. Se colocará ahora Fabio Aurelio como lateral izquierdo y Kiri González como interior. El lugar del brasileño. Recordarán que Kiri estuvo recuperándose en el gimnasio del Atlético de Madrid. Mientras estaba recuperándose. Que su situación en el equipo no está clara. Que es un poco lavanderado en contra de Rafa Benítez. En fin, que han cambiado mucho las cosas en el Valencia de un año para acá, cuando el equipo fue campeón en Málaga. Guti va a intentar tener la pelota ahora del Real Madrid con ese resultado a favor. Flavio, Raúl, Figo, Salgado, Zidane, Ronaldo, Raúl, Ronaldo. Ahí sigue peleando el brasileño. Roberto Carlos, Ronaldo convertido ahora en extremo. Ante él Rufete y Jukic. No se la juega Ronaldo. Zidane. Hay falta de baraja. Hay falta de baraja y esa puede ser o para Roberto Carlos o para Figo. Porque vemos al portugués que se va decidido allí junto al balón. Aunque quien ha colocado la pelota es Roberto Carlos. Ya se pueden ustedes imaginar que aunque sea una falta para un diestro, Roberto Carlos lo quiere tirar prácticamente todo. Y también es una buena oportunidad para él. Aunque hemos visto enseguida cuando ha pitado la falta del árbitro salir corriendo rápidamente a Figo hacia allá. Ese gesto o la manda al palo más alejado de Cañizares o se la mete otra vez a Ronaldo. Ese gesto le ha delatado. Ahí está. Buscó el palo cercano de Cañizares. Pero estaba muy atento el portero del Valencia que juega rápidamente con Cariú. Pero Cariú tiene que verselas con Flavio, con Roberto Carlos y con Salgado. Siguen tres jugadores del Madrid calentando. Solari, Morientes, Cambiaso. Dos del Valencia, Sánchez, Mista. Y queda tiempo. Le quedan 19 minutos al Valencia y al Real Madrid. Pero Benítez tendría que arriesgar en algún momento. Si quiere sacar adelante este partido y no perder la UEFA. Porque ganando el Celta el Valencia sale de zona de Liga de Campeones y pasa a zona UEFA. Ha perdido Aymar, Helguera, Figo. Tocó la pelota Marchena, saque de banda para el Real Madrid. Ahora mismo el Valencia se quedaría con 56 por los 57 del Celta. Y ahí tienen a Rebellier. Que también se incorpora al grupo de los que están calentando. No lo hacía. En ese plano veíamos cómo se incorporaba junto con el preparador físico a Mista y a Juan Sánchez. Del Bosque que le da la pelota. Un poco regañadientes, la verdad, a Fabio Aurelio. El brasileño que se la entregó a Pellegrino la tiene ahora Jukic. Baraja. Baraja para Fabio Aurelio. Marchena y Fabio Aurelio. Se va Kili por la banda. Ahí le ha ganado la espalda Salgado. Le sale al paso Helguera. Al centro de Kili va a entrar Rufete. Metió la cabeza Roberto Carlos. Sigo. Guti y Raúl. Raúl para Roberto Carlos. Zidane con terreno por delante. Guti. Perseguido por Marchena. Falta de Marchena. Ahí está la jugada de Kili. El público ha pedido falta ahí de Pavón a Kariu. Pero está claro que no la hubo. O al menos así lo apreciábamos en la imagen. Salgado. Pavón. Roberto Carlos. El marca Zidane. Ha aguantado la pelota Roberto Carlos. Guti. Ahora sí el pase a Zidane. Guti espera al centro Raúl. Va sin embargo para Zigo. Zigo encara a Fabio Aurelio. El disparo remotó en Pelegrino. Kili González se desmarca a Kariu. Viene a apoyar a Aymar. Busca ahí el pasillo a la banda para Kariu. Kili. Aymar. Le quito la pelota a Zidane. Guti. Guti. Zigo. Zidane. Zidane presionado por Aymar. Falta. No. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Solo que hay un jugador del Real Madrid que está caído en el terreno del juego. Salgado que saca la pelota. Y los jugadores del Madrid se quedaron parados esperando que los del Valencia echargan el balón fuera. Es Guti como pueden ver ahí en la imagen. Ha vuelto al partido otra vez Guti. El Valencia tiene que sacar de banda porque despejó Salgado. Aymar. Aymar para Fabio Aurelio. Kili. Y Kili en su especialidad. A veces Kili abusa en su ímpetu. Abusa demasiado de esas jugadas en las que siempre acaba por el suelo sin que le toquen exactamente. Aymar parece proteger el balón. Y buscar la falta que tener interés en jugar la pelota. Pero consiguió su objetivo. Que no era otro que provocar la falta. Ha subido todo el Valencia. Se ha quedado tan solo... Atrás. Marchena. Sube Pelegrino. Vamos a ver ahí entre Fabio Aurelio y Aymar. La pelota rebotando a un fiego. Despeja Raúl. Llega Jukic. El último jugador, Aymar. Aymar para Jukic. Jukic. Rufete. Rufete se la entrega a Marchena. Baraja. Deja correr la pelota. Baraja. Despeja Roberto Carlos. Zidane. Contraataque del Real Madrid pero tiene cerca a Ronaldo. Ahí viene Kili a quitarle la pelota a Ronaldo. Sigue el brasileño. Ronaldo ante tres jugadores. Mete la pierna a Fabio Aurelio. Rebota en el árbitro. Que al final se ha convertido en el mejor defensor del Valencia. Lo que no consiguieron ni Fabio Aurelio ni Pelegrino lo consiguió Pino Zamorano. Sin intención por supuesto. Raúl. Último cuarto de hora de partido. Pero aquí todavía queda encuentro. Flavio. Flavio para Roberto Carlos. Zidane. La semana que viene, salvo cambio de última hora, también van a poder ver al Real Madrid por televisión. La transmisión será el Real Madrid Celta desde el Estadio Santiago Bernabéu. Ha sacado la pelota Iker Casillas. Elguera que mete la cabeza para Ronaldo. Se anticipa Jukic. Raúl que le quita la pelota. No está fino Jukic ahí. Y falta. Falta de Aymar a Raúl. Ahí vemos a Ronaldo que le intenta regatear a Flavio Aurelio. Y luego en el pase le pega el árbitro en la cabeza. Jukic que se lleva el balón. Perdón, Marchena. Aymar. Aymar para Baraja. Aymar. Ayala. Baraja. Ha perdido profundidad ahora el Valencia. Se nota mucho la ausencia de Vicente. Fabio Aurelio. Kili. Templa, balón. Kili ahí para Cariú. Despeja liguera. Pelegrino. No ha tenido opción. Ronaldo Ayala. Ayala, Kili. Ahí tiene un buen disparo. Va a intentar sacarlo. Le ha salido mal. No acaba de meterse en el partido. Le ponen los nervios a Kili. Pelegrino antes que Figo. Fabio Aurelio. Defendiendo Raúl a Fabio Aurelio. Juega el brasileño con Kili. Se desmarca Aymar. Y Kili corta su pase Ronaldo. Guti lo saca para Zidane. Conduce Zidane para Ronaldo. Y este si fuera el de sus buenos tiempos. Si tuviera velocidad. Se hubiera ido Ayala. Pero había perdido la pelota. Y con 33 de segundo tiempo. Tampoco está Ronaldo para muchos despliegues físicos. Zidane. Zidane, Figo. Raúl. Casi convertido ahora en lateral. Está jugando en posiciones muy poco acostumbradas. Para él. Quizá por eso. Porque allá arriba no le llega el balón. Y tiene que bajar a buscarlo. Roberto Carlos. Guti. Un Roberto Carlos que no sube tanto. Un Flavio que protege a Pavón y Alguera. Raúl ahí en esa posición de lateral. O bien defendiendo la subida de Fabio Aurelio. Madrid más práctico. Desde luego. Que en otros tramos de la temporada. Figo. Raúl. No ha llegado Raúl. Sí que lo hace Salgado. Zidane. Para Ronaldo. Qué rápido piensa Zidane. Se desmarca Figo. Ronaldo que mete la directa. Y hay falta. Falta de Ayala y tarjeta amarilla al central argentino. Ahí sí que tiene velocidad Ronaldo. que es explosivo en distancias cortas. Se arranca en el centro del campo. No llega al área porque no tiene fuerza. Pero ahí sí que se va. Los metros suficientes para encarar al portero con mucho peligro. Es una clara falta de Ayala. Una clara falta de Ayala. Con 35-10 para el final. Y Kariu sobresaliente entre los demás. Esta sí que va a ser para Roberto Carlos. Esta sí. Y Ronaldo que se va a ir de momento con dos goles. Uno de ellos de cabeza. Una suerte que no es muy habitual en el brasileño. Esta sí que es para Roberto Carlos. Vean con qué mismo está colocando la pelota. Salvo que luego la pegue al final Zidane. Ahí está Roberto Carlos y Zidane. Junta el balón. Toca el francés. Ha rebotado en la barrera. Y el saque de esquina. Pues tampoco fue Roberto Carlos. La anterior fue para Figo. Ahora para Zidane. Que por la sonrisa entre los dos. O se lamentaba Zidane de que su balón hubiera golpeado. La espalda de Rufete. Porque iba adentro. Iba adentro. O Zidane sorprendió a su mismo compañero. Roberto Carlos. Que ahí busca la portería de Cañizares. Y córner. Ha tenido Roberto Carlos ahí el gol. Y ahí está Mista. Ahí está Rafa Benítez con Mista. Roberto Carlos en esa incursión. Y otra vez Rufete. Enviando a córner. Y del bosque llama a Cambiaso. Para tener la pelota los 10 minutos que faltan hasta el final del encuentro. Saca Figo. Cañizares. Ha detenido con seguridad. Saca Cañizares. Pero quien aparece por ahí es Guti. Aguantó su investida el Guti. Se enfada con él Kiri. Ahora Figo. Figo con Ayala. Se enzarza ya la con Figo. Y se lleva la pelota a Jukic. Kili. Kili Aymar. Flavio. Renato y Raúl. Flavio. Atrás para Helguera. Pelegrino. Que se la manda a Marchena. Marchena. Rufete. Siete y medio para el final. Benítez va a sacar a Mista del bosque a Cambiaso. No ha creado demasiadas oportunidades el Valencia en esta segunda parte. La verdad es que no ha sido un buen segundo tiempo. El del equipo de Rafa Benítez no ha podido mantener la presión de la primera parte. A nosotros nos parecería o nos parece fundamental el cambio de Vicente que era ahí junto con Ayemar quien aportaba más peligro. Fabio Aurelio desde la posición de interior llega más, no tanto desde la posición de lateral. Y Rufete no ha conseguido, ni Rufete ni Kili han conseguido meterse en el partido. Zidane pero está Marchena tendido en el terreno de juego. Marchena que bueno se ha recuperado rápidamente. En este lance. Recordarán que en un anterior choque Marchena tuvo ahí un plantillazo y recibió un gol por parte de Figo y ahora otra vez. Es Figo quien se va del terreno de juego. Tercer cambio en el Valencia. Tercer cambio en el Valencia. Mixta entra por Pelegrino. Figo antes de irse le ha dejado ahí su tarjeta de visita a Marchena. Se coloca Zidane por la parte derecha y ahí está Cambiaso ya junto a Guti. Vemos muy enfadado a Guti con Rufete. Le está diciendo Guti que antes le ha lanzado un codazo, que tenga cuidado. Están picados los dos jugadores. Kariu protege la pelota ante Helguera y Salgado. Ha sido el lateral gallego quien ha enviado el balón fuera. Va a sacar Fabio Aurelio. Fabio Aurelio, Kariu. Viene ahí Marchena. Falta de Raúl. Falta cometida por Raúl. Sobre al jugador andaluz. Y Figo que se enfada con parte del público que le estará increpando. Le calmaba al segundo entrenador del equipo, Toni Grande. Kili que mete el balón al área. Salta a Yala. Roberto Carlos. Zidane. Aquí defienden todos. Porque es que no hay nadie adelante. Ahí está Cambiaso. Guti. Raúl es el que está más en punta y recibe ahí. Detrás de él ya no hay nadie. Por delante de él, perdón. Ronaldo. Zidane. Le acompaña Salgado por la banda. Zidane. Ronaldo. Cambia el juego Zidane. Que claro ve el fútbol del jugador francés. Aunque no ha podido llegar Guti. Se disculpa Zidane. Pero automáticamente oxigenó esa zona del juego. Cambiando. Mandando el pase a la banda contraria donde estaba Guti. Kili. Kili para Imar. Ha dejado la pierna ahí Raúl. Ahora sí deja seguir Pinoza Morano. Kili. Baraja. Baraja a Rufete. Mixta se ha colocado junto a Kariu. Ayudando al delantero noruego. Pero la pelota no le llega ni a uno ni a otro. Ni al murciano ni al noruego. Y ahí está Morientes. Vamos a ver a quién sustituye. Si a Ronaldo. Sería el recambio normal. Faltan tres y medio para el final del encuentro. Se va a ir Ronaldo. Ahí está el cambio. Morientes sale en el lugar de Ronaldo. Dos goles más en la cuenta del jugador brasileño que ya tiene 19. Morientes que metió dos la semana pasada. Vuelve otra vez al equipo. Se ha ganado la segunda plaza Morientes a base de goles. Se la ha arrebatado, digamos, entre comillas a Portillo. Y la verdad es que está fino y acertado. El delantero centro del Real Madrid, Morientes. Aunque cuando se tiene a Ronaldo ahí como competidor en el puesto es difícil el papel. Ahí tenemos a Marchena entregando a Baraja. El Valencia que no tira la toalla del todo, no renuncia. Mixta recibió de Aymar. Pavón que le quita la pelota. Zidane. Se va el francés, perseguido por Baraja, también por Ayala. Zidane que envió a Morientes. Más en el pase al hueco que Morientes no pudo intuir, no pudo llegar al balón. Fabio Aurelio. Kili. Actúa sobre el citado en muchas ocasiones. Kili, Elguera no tenía nada más que esperar. Y ahora ha pitado falta de Elguera. Pues una jugada parecida a la anterior. Atención a Kili ahí. Ahí ha estado la oportunidad del empate. Ahí ha estado la oportunidad del empate porque recibió de Kariu. Y Kili envió por encima. Vaya cabreo que ha cogido Salgado. Ahí lo tienen. Muy bonita la pared entre ambos. Y Kili que envía alto cuando tenía una clarísima oportunidad de gol. De las mejores del Valencia en este segundo tiempo. Fabio Aurelio. Un minuto para el final del tiempo reglamentario. Kili. Toca Raúl. Interviene también Morientes que ha chocado con Baraja. Guti. Sube Morientes con Guti. Raúl. Raúl para Guti. Ante Cañizares. Y envía el balón alto. Lo ha visto tan claro Guti. Que se le ha escapado el que hubiera sido el tercer gol. Combinaron Raúl y Guti. Y a punto ha estado de marcar el jugador del Real Madrid. Ahí lo tienen. El pase de Raúl es muy bueno. Y Guti lo ve tan claro. Supera Cañizares pero la pelota se le va alta. Fabio Aurelio. Ha podido marcar Kili. Ha podido marcar Guti. Zidane. Guti. El autopase de este superando a Marchena. Busca ganar tiempo Guti. Se cumple ya el tiempo reglamentario. Ayala que llega antes que Morientes. Tres minutos y tienen todavía que jugar. Ayala pide el balón a Aymar. Ahí lo tienen. El cartel con los tres minutos de tiempo añadido. Baraja. Baraja enviando balones ya a la olla. Mista. Sube Rufete. Rufete coloca la pelota a Kari. Muy larga. Va a intentar llegar a Aymar. Evita que salga afuera. Aymar se desmarca a Kili. Busca el ángulo de disparo a Aymar. Aymar Rufete. Muy forzado. No puede controlar Rufete. Guti. Roberto Carlos. Pacheguido por Mista. Largado de los brazaletes de capitana Guti. Tercero y definitivo cambio en el Real Madrid. Cambiaso por Figo. Morientes por Ronaldo. Solari por Raúl. Solari de momento ahí en la banda derecha. A la espera de irse a su sitio natural. Va a tener poco tiempo para jugar. Tan solo un minuto. Mañana tendrán un amplio resumen de este partido. Como el resto de los encuentros que se han jugado hoy. Y los de mañana en Estudio Estadio. A partir de las 11 menos cuarto. Como cada domingo. Siempre con nuevas ideas, mejores intenciones y las mejores imágenes de cada jornada de liga en el programa por excelencia de los resúmenes ligueros en España. Marchena para Baraja. Rufete. Dispara Rufete. Mete la pierna a Pavón. Va a saltar Mista con Elguera. Le ganó la partida a Elguera. Deja Morientes a Guti. Cambiaso. Para Solari. Tiene que salir Cañizares. El bote está a punto de traicionarle. Morientes que quita la pelota. Solari que viene por detrás. Pero estaba en posición antirreglamentaria. Ahí han chocado. Morientes y Marchena. Estaba invalidada la jugada. Le quedan apenas segundos al Valencia si quiere empatar el encuentro. Aymar. Despeja Salgado. Mira Pino Zamorano su reloj. Va a pitar de un momento a otro. Mista. Zidane. Se pedía penalti por la caída de Mista. Kili. Apenas le va a quedar el tiempo para meter la pelota en el área. Solari. Pavón que se lleva el balón. Solari. Toca Barajas. Saque de banda para el Real Madrid. Y final del encuentro. Ha ganado el Real Madrid por dos goles a uno. Marcó Ronaldo. En el minuto 25 de la primera parte de cabeza. Como hizo en Moscú. No ha marcado muchos más goles con el Real Madrid. Sí que lo ha hecho con el Barça de cabeza. Pero no con el Real Madrid. Empató Fabio Aurelio en un despiste de Figo. Que aprovecharon muy bien entre Aymar, Cariú y Fabio Aurelio. Que conseguía así su octavo gol. Un Valencia que no ha estado igual en el segundo tiempo que en la primera parte. Y un Real Madrid mucho más práctico que en otras ocasiones. Y no solamente porque jugara Pavón como titular. Sino porque se ha cuidado muy mucho del bosque. De que Flavio estuviera atento en las ayudas en defensa. De que Raúl bajara a buscar balones. Y como siempre un práctico y goleador. Ronaldo que marcaba el segundo en el minuto 20. Con lo cual suma ya 19. Y siguen metiendo al Real Madrid en la lucha por el título. Ahora es líder provisional a falta de lo que haga mañana la Real Sociedad frente al Málaga. La Liga ha quedado fuera el Deportivo. Pero es una pelea ahora entre Real Sociedad y Real Madrid. Es todo desde Mestalla. Buenas noches.